¿Qué es lo que pasa aquí? ¡Llegó el sonámbulo! Yo escuchaba mil voces cuando estaba dormido Que todas las noches yo me sueño contigo Yo escuchaba mil voces cuando estaba dormido Que todas las noches yo me sueño contigo Estando dormido yo bailo con los Wemplers Y todas las noches yo me sueño bailando Estando dormido yo bailo con los Wemplers Y todas las noches yo me sueño bailando ¿Qué es lo que pasa aquí? ¡Llegó el sonámbulo! Dormido soñaba que mi selva me llama Los Wemplers ya vienen con este nuevo ritmo Dormido soñaba que mi selva me llama Los Wemplers ya vienen con este nuevo ritmo Estando dormido yo bailo con los Wemplers Y todas las noches yo me sueño bailando ¿Qué es lo que pasó aquí? ¡Se fue el sonámbulo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!